Buenos días gente, aquí tenemos al lobo, aquí está el lobito, tiene 11 meses el potrillo, 11 meses este potrillo, el lobo, es hijo del JV Perry en una yegua de puta, 11 meses este potrillo. ¡Quieto lobo! Más que anda desesperado, aquí el lobo que quiere salirse, quiere irse allá con su mamá, con los demás potrillos. Este potrillo le estamos pagando carreras para que corra en el hipódromo, allá en Los Ángeles. La de un millón de dólares, el Golden State Millian, la de dos millones, y lo vamos a mandar también para Ruidoso, para el León América. A ver qué hace, o si no lo metemos a la subasta también. Este potrillo, hijo del JV Perry y de en una yegua del Fruzendash. La yegua es hermana completa de la Little Surfer, del Aquafina y del Ocean Runaway. Hermana completa, la mamá de este potrillo. Aquí está el lobito. ¡Lobo! ¡Esto lobo! ¡Ahorita lo sacamos para que se ande a gusto ya con la potrillo. ¡Va nervioso! ¡Va nervioso! ¡Va nervioso! ¡Va nervioso! ¡Gracias!